Loco, párate ahí, déjame revisarte. Esto dale pa' dentro. Loco, necesito un fiao, de verdad, loco, ando rápido. Ando rápido, tú me vas a caer a mi cuarto. Tú sabes cómo soy yo. Dale uno, con esto. Ey, loco, para ti, como es que está viniendo mucho. No tengo cuarto, loco. Esto dale pa' dentro, muevete. Mentira, loco, tú sabes que yo te traje tu cuarto. Manga. Y, tú sabes, dame otro. Dale uno. Tú estás sofocado, más rápido. Yo tengo una semana que uno como, nada más puede ir. No, no hay sin luz, solo vale. No hay sin luz, solo vale. Eso es como hoyo, una vaina, tú sabes. No, nada más puede ir, todo ahí va a morir. Lo que me lo hago. Es loco, para el muchacho. ¿Para qué? Que no hago, para comprar un pica-pollo. Sí, eso es como el ratón. Como huele el queso, van rápido. Ya huele en los cuartos. Ya para la sentidora, por lo menos. Dale al tacón, a los otros, vete, vete, vete. Ey, loco, párate ahí, papá. Tú estás como muy rápido. ¿Qué es lo que? Tú así tienes algo ahí. Dale pa' dentro, papá. Loco, gama, un chavo, por favor, te lo rápido. Mata a Gaby. Loco. Dale un piagulito. Loco, párate ahí. Tú te vamos viniendo mucho por aquí. ¿Qué es lo que? Si tienes algo ahí, dale pa' dentro. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Oh, con pájaro, y no confiado. Dame la silla. Cuidado. Pero, ¿qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? No, pero, saludita. ¿Cómo la silla quieres? Pero, no, el primo Veto también me nací. Es que esto era uno de los buenos. Bájame esa acción, gama. Ok. Así como que se me hicieron largo. ¿Y qué me van a hacer? No. Tú veniendo vía. Tú veniendo... Pero, suéltame. Suéltame. Ay, qué chico, párate. Te voy a soltar grito. Quiere ver, coño. Te voy a soltar. Tú no te vas a dar ni cuenta. Aquí tú tomes la gorrita. Agárame, lo voy a dar, muchacho. O vino, jefe, ya. Sí. Pásame el cuchillito. Quédale pa' abajo, tú sabes. Es el dos días que venía. Porque venía en una semana. Sí. Agárame ahí. No, 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 tú. No se le puede dar confianza a él. Sí, porque cogió como 10 fiados. No me olvido, man, nunca. Yo ya era venida pa' acá. Venía como un loco. Sí, suéltame, suéltame. Qué pasao. Voy a llamar al policillo. Solo va a llamar a nadie, jefe. Venía en dos días. Y viniste en dos semanas. Sí. Tú no viste el calendario. Eh. ¿todavía no ve? ya le di ahora tú a ver venda diambre jefe trino se nos coge este ahumado papi con el moriste con el te vas ustedes ven lo que le pasa a lo vicioso ustedes se acuerdan todas las veces que el vino a buscar droga verdad estaba desesperado usted no lo vio jefe cuando tu lo ves desesperado así es que viene de una vez y si viniera ahora apagate los cuadros si no fuera nada a coger mafiado como viene a ver ya no el fiado ahí donde lo cogió desamárrenlo y llévenselo para allí y 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